Grupo Cero Televisión Estamos en el programa Tu Salud Cuenta Y hoy vamos a hablar de una patología que es muy frecuente Sobre todo en adolescentes Y que además a ellos les dificulta bastante las relaciones interpersonales Les baja la autoestima a veces y es el acné El acné son lesiones cutáneas Todos conocemos las lesiones de acné Que pueden ser de diferentes tipos El acné noduloquístico es el más llamativo o el más grave Pero quien no ha tenido granitos de acné durante la adolescencia Y cuando esto se convierte en un problema crónico Cuando se extiende mucho Pues es bastante inhabilitante Sobre todo para eso Para las relaciones sociales Y la percepción de uno mismo Y la relación con la imagen propia El acné Desde la medicina convencional Se trata o bien con antibióticos O bien con derivados de la vitamina A Como el roacután Que son sustancias que tienen Que no tienen efectos secundarios Pues no despreciables Como puede ser la sequedad de pilimucosas Incluso algunos de ellos usados de manera crónica Se han asociado con ansiedad o con depresión El roacután es un tratamiento bastante eficaz para el acné Pero tiene estos efectos secundarios que decimos Otros tratamientos que se utilizan también Son los antibióticos Tanto tópicos como por vía oral Que por vía oral pues tienen Todos los inconvenientes que tiene un antibiótico por vía oral Que es la destrucción O la alteración de la microbiota intestinal Con los consecuentes problemas que conlleva esto Desde el punto de vista de la medicina integrativa El acné no es una enfermedad exclusivamente cutánea Es una enfermedad más bien sistémica Lo que pasa en la piel Es la muestra o la demostración De un problema interno De un problema que está pasando en el organismo Y el acné se relaciona Desde el punto de vista de la medicina integrativa Siempre hay una alteración Siempre puede haber una alteración hormonal Puede haber una alteración Una alteración de la microbiota cutánea Muchas veces La mayoría de las veces Hay una alteración de la microbiota intestinal Porque la permeabilidad intestinal Y la disbiosis El desequilibrio de la microbiota Que hay en el intestino Y la producción en el intestino De sustancias derivadas de las bacterias Que se llaman lipopolisacáridos Se ha visto que hay un eje Intestino-piel Y que esos lipopolisacáridos Pueden viajar por la sangre Y afectarla a la piel Inflamarla Y favorecer las lesiones de acné Entonces la microbiota cutánea La microbiota intestinal El equilibrio La permeabilidad del intestino Y hay una causa metabólica También Del acné Que es la resistencia a la insulina Se ha visto que el acné Es una enfermedad Que cursa muchas de las veces Con resistencia a la insulina También por supuesto Está la cuestión hormonal La cuestión hormonal Influye mucho En el acné Tanto un estado de hiperestrogenismo Puede producir un acné Como un aumento de la testosterona En los varones Y también en las mujeres En el síndrome de ovario poliquístico Que es una enfermedad Donde hay hiperandrogenismo femenino Un aumento de testosterona En la mujer Se produce muy Típicamente acné Acné en la piel Entonces Tanto un exceso de estrógenos Como un exceso de andrógenos Puede producir estas lesiones cutáneas Entonces Nosotros ¿Cómo enfocamos el acné? Ya hemos dicho que Además de poder hacer Un tratamiento tópico Como puede hacer también La medicina convencional La medicina convencional Suele utilizar antibióticos De manera tópica Pero también podemos utilizar Aceites esenciales Con efecto antibiótico También podemos utilizar Aguas de plantas De flores Como el agua de rosas El agua de lavanda El agua de camomila Por ejemplo también Y podemos utilizar Jabones Jabones ozonizados Porque También en lo que hemos dicho De la microbiota cutánea El equilibrio que necesitamos De la microbiota Para que nuestra piel Esté sana Y no sobrecrezcan Patógenos Que puedan llevar al acné Pues uno de los patógenos Que puede sobrecrecer Es el propio Nebacterium acnés Entonces Para este patógeno También hay Tratamientos antibióticos Tópicos Naturales Derivados de fitoterapia Como son los aceites esenciales Por ejemplo El aceite esencial De té Por ejemplo De árbol del té Pues es uno De los aceites Que puede servir En el tratamiento del acné Bien Pero hemos dicho Que no nos tenemos Que centrar En un tratamiento tópico Aunque sí Nos va a ayudar Y va a ser coadyuvante El tratamiento Va a ser un tratamiento Más global Un tratamiento Más sistémico Que debe abordar La permeabilidad intestinal Para reducir Ese sobrecrecimiento bacteriano Y para reducir Ese pase Del hipopolisacarídeos A la sangre Y la llegada A los tejidos Como la piel También tenemos Que detoxificar ¿Vale? El estado De permeabilidad intestinal Produce una Una toxicidad Un aumento Del Del trabajo Que tiene que tener El hígado Para detoxificar Porque hay Esos poros más grandes Que hay en el intestino Permiten el paso De sustancias tóxicas Y sobrecargan el hígado También tenemos Que contribuir Al equilibrio hormonal Y para eso Bueno Pues hay Si hay un exceso De testosterona Por ejemplo En el ovario poliquístico Pueden ser útiles Antiandrógenos naturales Como la berberina La berberina Tiene cierta actividad Antiandrogénica Y además Tiene cierta actividad Reduciendo la resistencia A la insulina Por lo cual Matamos dos pájaros Y un tiro En esta patología La berberina En el acné Y también tiene Un poquito De efecto antibiótico También tiene cierto Efecto antibiótico Con lo cual Puede ser muy interesante La toma de probióticos También es una herramienta Muy interesante Para equilibrar la microbiota El cierre de la permeabilidad Pues podemos servirnos De la glutamina Y de otras De omega 3 Glutamina Pau de arco Que es un antiséptico También De origen En fitoterapia De origen natural Regular la resistencia A la insulina Como hemos dicho Regular la secreción Hormonal Con bloqueantes A veces androgénicos O reduciendo El hiperestrogenismo Que también es A veces Hay un desequilibrio No hay tanto Un hiperestrogenismo Sino que hay un desequilibrio Entre la progesterona Y los estrógenos Que también lleva Al desarrollo De acné A veces regulando Un poquito Con fitoprogestágenos Como el don guay O otros fitoprogestágenos Podemos regular Ese acné También se ha visto Que el acné Puede estar en relación Cuando hay dolor menstrual Sobre todo Primero con este Hiperestrogenismo Y luego con una serie De infecciones Janitales Que pueden ser Como la candida albicans Es la más frecuente Por ejemplo Pero también pueden ser Por gérmenes intestinales Debido al paso De estas bacterias Al aparato genital Y se ha visto Que estas infecciones crónicas También se asocian Con el desarrollo de acné Estas infecciones Que producen El síndrome premenstrual Que se localizan En el aparato genital También se asocian Con acné Probablemente por esto También por mediación De la producción Del hipópolis acaríos Por las bacterias Que están en sobrecrecimiento Y también por la alteración Hormonal Que se produce En el premenstrual Que suele tender Al hiperestrogenismo Bueno Para finalizar Simplemente deciros Que una dieta equilibrada Que no lo he comentado Que quizás sea Lo más importante Una dieta baja En hidratos de carbono Que reduce Reduce la resistencia A la insulina Puede reducir mucho Las lesiones de acné Reduce la resistencia A la insulina Mejora la microbiota intestinal Entonces evitar Los hidratos de carbono Refinados Las harinas de trigo Refinadas De trigo blanco Y los azúcares refinados ¿No? El azúcar en la bollería Todo esto ¿No? Que es en la adolescencia Desgraciadamente Estamos acostumbrados A tomar Con mucha asiduidad Solamente con cambiar La dieta Ya el acné Va a mejorar Solamente con reducir La ingesta de hidratos De carbono Y de grasas saturadas También El acné Va a mejorar Y luego Bueno Solucionar Estos problemas A los que hemos Hecho alusión ¿No? La resistencia A la insulina La permeabilidad intestinal La sobrecarga hepática Y todo esto Nos puede ayudar Mucho Entonces Como vemos Desde la medicina integrativa Pensamos de otra manera En la etiología del acné Y también podemos tener Otras soluciones Para ello Muchas gracias Por escucharme hoy Espero que os haya Resultado interés El programa Y nos vemos El próximo jueves En otro programa De una Tu salud De tu salud Tenemos una cita Iba a decir Con tu salud Cuenta ¿Sabías que Para psicoanalizarse No hace falta Estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabes lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 91758-1940 91758-1940 101758-1940 101758-1940 101758-1940 101758-1940 101758-1940 101758-1940 101758-1940 101758-1940 Gracias.